Hola buenas, en este vídeo vengo a hablar de los tres personajes nuevos que vienen a Nike, que serían Anchor primero, luego hablaremos de Anis y luego de Helm. Anchor sería el personaje SR y las otras dos serían SSR, que tendrán su propio barrer. Entonces vamos a ver primero sus habilidades, a ver cómo son en combate, luego vemos sus descripciones y demás. Le tenemos primero a Anchor. Me gusta el mar, el agua... no tanto. Afecta a los misiles que nos lanzan, a los proyectiles que nos lanzan. En este caso no se ve nada del combate, pero hay ningún proyectil. Vamos a ver las habilidades que tienen por aquí abajo. Vale, es un Defensor, es un Bazooka, Burse 1 y de Viento, de 20 segundos. Parece que están cansados de hacer Burse 1 y Burse 2 de 40, que saben que no les gusta a la gente. El Askill 1, GS. Se activa cuando la última bala golpea al target, afecta al target. Le mete Taut, 5 segundos. O sea, es un tanque. Y aparte, pues, a ella misma, a la vez, se pone Defensa más 23%. La Skill 2, MDS, se activa cuando entras batallas, afecta a sí misma. Cuando atacas proyectiles enemigos, hace más daño a esos proyectiles, más 25%. Y la activa, tiene 20 segundos de CD y hace una OE de 300% de su daño. Como si era un SR, pues tiene menos ataque, así que bueno. Esta vez el personaje, pero es más para la colección que para otra cosa. O sea, nos la van a regalar. Jugadores no lo más seguro que la usen al empezar el juego. Nos van a regalar lo más seguro con sus tres dupes. Vamos a hablar ahora de Anis. Vamos a hablar de Anis. ¿Vale? Ese era el primero para el que viene. Vamos a ver qué tal está Anis. ¿Pero te he hecho alguna vez que, de cierto punto en el juego, que no se cortaron un pelo? Desde el... Meio aniversario. Que fue el banner de Dorothy después. No se cortaron un pelo, ¿vale? A la hora de diseñar los personajes ya. Pero como veis, es una escopeta. Vale. Y es un boost 3. Y es support. Ahora veremos, pero esta va a dar bastante de qué hablar. Que sería el primer banner. Sería la animación del ulti. Vale. Y entonces, sus habilidades. Es un support. De escopeta, boost 3 y eléctrico. El boost 3 de 40 segundos. La pasiva. La primera. Se activa cuando entras en full boost. Pero cuando entra el grupo en full boost, no tiene que tirarlo ella. Afecta a todos los personajes de código eléctrico. Ya sabemos que Scarlet es código eléctrico. Y hay otros. Harran también. Y hay otros más. Eh... Ataque más 55% De... El del caster. Y dura 10 segundos. Y la velocidad de recarga 49% 10 segundos. Ya solamente esta skill. Parece una pasada. ¿Vale? Si por ejemplo la que acabamos teniendo esta con... No sé cuánto tenían ahora los personajes. Pero 2000 de ataque, por ejemplo. Pues le estaremos dando 1000... 1000 y pico de ataque. 1000... 1050, 1100 de ataque. A Scarlet o a los restos de personajes que usemos de código eléctrico. ¿Vale? Está enfocada para que nos armemos un equipo de boost 1 eléctrico. Boost 2 eléctrico. Y 3 boost 3. O de otra configuración, ¿no? De 2 boost 2 o 2 boost 1. Creo que sean eléctricos todos. Y que le den daño a todos los personajes. ¿Vale? Lo va a dar muchísimo daño. Y aparte la velocidad de recarga. Pues para todos los que no tengan la Scarlet con muchísimas balas y con recarga. Pues le va a venir muy bien. Skill 2. Sparkling Missile. Se activa cuando dispara la última bala. De su escopeta. Que como saben las escopetas no tienen demasiadas balas. Afecta a los dos enemigos con el mayor ataque. Se hace 300 de daño final como daño. Y aparte a sí misma aumenta el daño a las partes de interrupción en 6,91. Que como sabéis las escopetas las usamos para bosses como el gusano. Que tenemos que darle a muchas partes. La usamos bastante para romper partes. ¿Vale? A los círculos. Interrupto en parso en los círculos. ¿Vale? Por último el boost se afecta a sí misma. Importante que es a sí misma solo. No es que te vaya a reducir la munición máxima de las Scarlet. Se reduce su munición máxima un 74%. Ya que te interesa que pegue más veces el daño final este de aquí arriba. Se aumenta la velocidad de recarga más todavía 10 segundos. Y el daño contra el elemento fuerte más 42% 10 segundos. Pues va a pegar. Yo creo que para ser un support va a pegar bastante. Va a ser de esos supports que hacen bastante daño. Como Dolody. ¿Vale? Y aparte va a aumentar el daño muchísimo a los personajes de código eléctrico. ¿Vale? Ahora luego hablamos al final del vídeo de ella un poco más. Pero vamos a pasar ahora a hablar de Helm. Que sería otro personaje que sería el que viene la semana que viene. A los 7 días de salir la arena y saldría la Helm. Pero esta sería un refresh alto. Vale. Esta creo que es Elysion. Y esta sí que es Atacante. Pero Boost 2. Es Atacante Boost 2. Siempre está bien tener variedad de supports y atacantes. En cuanto a diferentes boosts. Depende para qué boss toma mejor unas configuraciones que otras. Que sería su ulti. Vamos a ver ahora sus habilidades. A ver qué tal están. Las tenemos aquí abajo. Helm. Es un atacante. Es un rifle de asalto. Es un boost 2. Y es código Iron. Skill 1. Admire Acompaniment. Se activa cuando das 30 ataques normales. Es un rifle de asalto. Lo vas a conseguir rápidamente. Y afectas al objetivo. Hace 131% de Final Attack. Como daño adicional. Y aparte cuando entras en Full Burst. No tiene que ser el suyo. Afecta a todos los aliados. Es el típico efecto de bajar el CD del Full Burst. Vale. Sabemos que si no tienes un personaje de estos en el grupo. Acabas tu Burst. Vuelves a cargar la barra. Para tirar el siguiente. Y tienen CD todavía dos personajes. Pero siempre llevamos a algún personaje de estos. Que nos den reducción. Para poder tirar al cabo del combate. Quizás uno o incluso dos más. Vale. Entonces está bien que tenga esto. Un personaje más. Y esta vez de Burst 2. Que era la Dola. La única que había de Burst 2 que tenía esto. Así que. Podía sustituir a la Dola. En algún caso. La Kill 2. Agis Cannon. Supresión Fire. Tiene CD de 4 segundos. Solamente. Afecta a un enemigo. Random. Le hace 100% de su Final Attack. Como daño. Y. Aparte. Le aumenta. El daño. En 5,64%. Esta queda 5 veces. Y dura 5 segundos. O sea. Si nada más hay un enemigo. Le damos a stackearla 5 veces. El debuffo este. Y le pegaremos un 30% aproximadamente. Más. Vale. Está bien también. Como debuffo. De aumento de daño. Y por último. El Burst Skill. De 20 segundos. De Burst 2. Afecta a todos los enemigos. Hace daño de área. Y aparte. Afecta a todos los enemigos. Que sean del código eléctrico. Y hace daño de área. Más. Vale. Entonces. El. Aquamarine. Helm. La veo como. Un buen persona. Solamente por. La. La primera skill. Lo del. Entrar el full burst. No reduce. El cede del full burst. Ya está muy bien. Pero aparte. Como veis. Tiene bastante daño. En single target. Eh. Automático. O sea. No debe tener que. O sea. Su ulti va a hacer daño. Pero. El 191% que tenemos aquí arriba. Más el 100% que tenemos aquí abajo. Van a ir haciendo daño. Bastante. Vale. Sobre todo si nada más hay un. Un objetivo. Pues. Eh. Ayudará bastante en el daño. Vale. No. No creo que llegue a igualar. A DPS. Eh. Rollos K. De que moderno y demás. Pero quedarse por la mitad de la tabla. O hacer rollo daño como Gilby. Puede ser que sí que lo haga. Entonces. Eh. Revido los tres personajes. Para acabar. Eh. La ancho. Con el escenismo puro. No. Muy buena. Sin más. Servirá para los primeros capítulos. A jugadores nuevos. Poco más. Vale. La anís. La anís me parece una pasada. Vale. Anís. Eh. Si nada más podéis tirar por una de las dos. Tira que por la anís. Vale. La anís. Eh. Tened en cuenta de que Scarlet es el mejor personaje del juego. En cuanto a DPS. Prácticamente. Igualada. Con modernia. Entre comillas. Pero. Poner este bufo. A Scarlet. O a otros miembros del. Del grupo eléctrico. Cuando acabaremos haciendo un grupo full eléctrico. Eh. Va a ser muy buena. La anís. Vale. Aún así. Mmm. Si no tenéis. Seguro. Esperaros unos días. Dejadnos no testear. Y. Eh. Pues. Entonces decidís. Vale. La helm. Siendo de. Era Elysion. No. Me lo pone aquí. Que es Elysion. Pero es Elysion. Eh. Ayudará bastante en el tema de las torres de Elysion. Aparte. Esto. Va a hacer que entren muchos equipos. Vale. Lo del. Que reduce. El full burst. Y aparte. Su daño como burst 2. Va a ser bastante alto. Que muchas veces. Los burst 2. Si no necesitamos nada defensivo. Eh. Eh. Blank. O. Con rollo. La centi. Nos quedamos un poco. Que está. Guilty. De daño. Y. Y. Hay unas cuantas más. Así de burst 2. Que están bien. Pero. Esta posará. Bastante daño. Como burst 2. Vale. Entonces. Entrarán. Bastantes equipos. Y aparte. Nos aumenta. Un 30 por ciento. El daño. O sea que. No está nada mal. Y lo mantendrá. Porque. Lo mantiene. Durante todo el combate. Si hay solamente. Un boss. Así que. Son buenas. Las dos. En cuanto a las tiers. Probablemente. Acaben. Entre la S. Y la SS. La Anis. Y. La Helm. Diría. Que entre la A. Y la S. Que puede subir más. Si vemos que hace más daño. Del que yo pienso. Vale. Pero yo serían. Esos dos tíos. Los que le daría. Así viendo las habilidades. SS. O. AA. AA. AAAS. Vale. Serían. Como las pondría. Bueno. Aquí en el centro de la pantalla. Os dejo un vídeo anterior de Nike. En el que también hablábamos. Del evento. De las notas del parche. De las notas del desarrollador. Por si no lo habéis visto. Todo lo que viene. En el parche. De verano. Que viene mañana. Vale. En un par de días. Tendréis. El vídeo de Summons. De Anis. Que sea el primer personaje que llegue. Así que. Hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.